Hola mis panas de Youtube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita, gracias y fin del comunicado. Que onda mis panas, porque ustedes lo pidieron, hemos regresado con un nuevo juego de terror, en esta ocasión vamos a probar el nunca veas bob esponja a las 3 de la mañana, me comentaron que es un juego muy aterrador, además se supone que es el primer juego en donde nosotros seremos el rosadito patricio estrella. Mis panas, hoy les tengo una oferta muy especial, todos los que pongan en los comentarios la palabra estrella, les voy a regalar un saludo y un corazón, aprovechen la gran oferta. Les voy a ser muy honesto panas, no tengo ni idea de que es lo que vamos a ver en este juego, solo sabemos que es un juego muy aterrador. Bueno ya estamos aquí mis panas, nada más empezar podemos ver que las cosas no lucen muy bien. Ok, el juego nos explica que patricio llamó por teléfono a bob esponja pero este no respondía, por lo que hemos decidido venir a su casa para saber que es lo que ocurre. Ok, ya nos encontramos dentro de la casa de bob esponja, pero luce muy aterradora, lo que me sorprende es que todo está muy oscuro. Yo creo que lo mejor será ir y explorar un poco la casa, tal vez de esa forma podremos encontrar a Toronjas. Parece que aquí no hay nadie, sabemos que es un juego aterrador, pero solo espero que el Toronjas no sea el malo de este juego. Miren panas una carta, dice, si te encuentras leyendo esta carta, significa que has entrado a mi casa, pues si, obviamente, si no estuviéramos en tu casa no podríamos leer esta carta, algo muy malo está pasando en mi sótano, necesito ocuparme de eso, dejé unas hamburguesas en la mesa, cómelas antes de venir a ayudarme, firma bob esponja. Ok, por lo que sabemos el Toronjas no es el malo del juego, supongo que eso es algo muy bueno. Ahora ya solo debemos comer para poder ir a ayudar al Toronjas en el sótano. Toronjas estás aquí, por favor dime que esto es algún tipo de broma. Aquí no hay nada, un momento, no me digas que eso es salsa de tomate. ¿Pero qué carajos es eso? Parece como si fuera una torre de carne humana. Ay no puede ser panas, el Toronjas se ha vuelto loco, tenemos que darnos prisa. Esos ruidos extraños no me dan nada de confianza. ¿Pero qué es esto? Creo que lo mejor será seguir avanzando hasta poder encontrar al Toronjas. Lo que me sorprende es que podemos encontrar muchas referencias en esta casa. El teléfono, creo que deberíamos ir a contestar. Hola, si bueno quien habla. Nadie responde, creo que es una broma telefónica. ¿Qué carajos fue ese sonido? Se escuchó como un apagón. Pues todo parece muy normal. Estoy seguro que hay algo detrás de esa puerta. Así que fue la luz de este cuarto la que dejó de funcionar, pues como no vemos nada lo mejor será irnos. ¿Aún no funciona esta cosa? Creo que esas pisadas son de calamardo. Un momento, ¿quién nos abrió la puerta? ¿Qué carajos fue eso? ¿Pude ver algo entrar en la bañera? Panas, esto ya no me está gustando. Carajo, nos acaban de apagar las luces. ¡Ay, Dios mío! Presionar F para prender linterna, ¿ok? Panas, empiezo a creer que ya comenzamos con el terror en este juego. Seas lo que seas, no te tenemos miedo. Aparece de una vez. ¿Qué carajos? Panas, ¿escucharon eso? Creo que vino de ese cuarto. ¿Pero qué carajos? Panas, ¿lo vieron? ¿El malo del juego es calamardo? Ay, no me la puedo creer, le dio con todo al cangrejo, bueno al menos le dejó su dinero. Tenemos que tener cuidado, creo que lo mejor será encontrar la forma de reparar la electricidad. Casi mojo mis pantalones del susto, rápido doctor Patricio hay que reparar la electricidad. No me la puedo creer, pinche patricio tonto, ya lo descompuso. No puede ser, otra vez, son muchos sustos en tan poco tiempo, saben algo, al diablo con todo, yo mejor me voy de aquí. No puede ser, nos han bloqueado la puerta. ¿Ahora qué hacemos? Espero que no nos aparezcan más screamers. Oye calamardo, por favor no nos comas, no tenemos buen sabor. Un momento, ya se abrió la puerta del sótano, mejor dicho, calamardo ya nos abrió la puerta del sótano, sé que es una pésima idea ir, pero no tenemos otra opción. Mendigo calamardo no sabes lo mucho que te comienzo a odiar. ¿Ya hay que entrar de una vez antes de que me dé un infarto? Hola, ¿hay alguien? Toronjas dime que aún sigues vivo. Panas el mendigo calamardo solo está jugando con nosotros, en cualquier momento se puede aparecer. Lo mejor será ir con mucho cuidado. ¿Vieron eso panas? Definitivamente calamardo nos está vigilando en todo momento. Un momento, yo no recordaba que la casa de Bob Esponja fuera tan grande. Hola, ¿hay alguien aquí? No me la puedo creer, Toronjas, pero ¿qué te pasó? Panas el Toronjas ya se nos fue con San Pedro. Miren una carta. Dios mío, esta cosa viene del infierno, supongo que se refiere a calamardo, traté de escapar de ella pero no paraba de perseguirme, alcancé a llegar a la salida del sótano pero esa cosa era más rápido que yo, me quito una mano pero logré escapar, ahora solo necesito llegar a la salida secreta, antes de que él me atrape. Ok panas, pues todo parece que el pan a Bob Esponja no logró escapar de calamardo, y yo que pensaba que él era el malo. Rápido panas, supongo que ahora nosotros debemos encontrar esa salida secreta, lo bueno es que el Toronjas nos dejó una nota. No me la puedo creer, tiene candados, ¿ahora qué hacemos? Más salsa de tomate, eso me da un mal presentimiento. Pero que foto tan fea, un momento, puedo escuchar sus pisadas. Parece ser que este es otro cuarto vacío. Creo que lo mejor será intentar encontrar las llaves de los candados para poder salir mis panas. No puede ser, todos los caminos están bloqueados. Panas esto me pone muy nervioso, escucho sus pisadas cada vez más cerca de nosotros. Miren eso panas, encontramos una llave, que buena suerte, ya solo nos faltan dos, esperemos que no se nos aparezca el calamardo. ¿Sabes algo calamardo? Yo no te tengo miedo, si eres tan valiente aparece de una vez, uno versus uno. Era broma calamardo, no me la puedo creer, no pensé que fuera a aparecer, rápido, corre, corre, corre. Panas odio este juego, no puedo ver nada, es muy oscuro, espero que no nos maten. Ay no puede ser, nos acaba de matar el calamardo, esto no se puede quedar así panas, vamos otra vez. Ok, ya solo nos falta una más, espero que no nos vuelva a matar. WTF, ¿vieron eso? Pensé que ya lo teníamos enfrente. No me lo puedo creer, panas, lo logramos ya tenemos las tres llaves, tenemos que darnos prisa, para poder abrir la puerta. Ok panas, después de como mil años por fin ya estamos aquí. Al fin la salida, rápido Patricio corre por tu vida, por lo menos gracias a nosotros Patricio se pudo salvar. Patricio logró escapar del infierno, la policía fue a la casa de Bob Esponja y encontró a Don Cangrejo, Bob Esponja y Calamardo muertos, también a más personas en los refrigeradores, lamentablemente es algo que Fondo de Bikini nunca va a olvidar. Bueno panas, parece ser que ya terminamos el juego. Mis panas, creo que tenemos que dejar por aquí este vídeo, tuvimos una aventura muy WTF con este juego, aunque debo reconocer que nunca hubiera pensado que Calamardo sería el malo del juego, pero eso lo hizo mucho más aterrador. Bueno chicos, si quieren que sigamos jugando más juegos de terror, escríbanlo abajo en los comentarios, además ya saben que me pueden dejar sus sugerencias, muchas gracias por llegar a esta parte mis panas, los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el vídeo, pongan su pulgar arriba eso me ayudaría bastante, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo, chao, se les quiere. Y nos vemos en el próximo vídeo.